Soy Luis Fonsi, soy de Puerto Rico. Soy María Antonieta Collins, mexicana de nacimiento, pero estadounidense, ciudadana de los Estados Unidos de corazón. Hola, les habla Tony Hernández y los invito a escuchar este nuevo podcast, El Archivo del Inmigrante. Esta iniciativa empezó hace 14 años, cuando cansado de la politización del tema de los inmigrantes, decidí lanzar un proyecto dedicado a documentar, preservar y dar a conocer las historias de inmigrantes y sus familias en los Estados Unidos. Estas historias, contadas por los protagonistas, son vitales en la historia del país y a la vez nos enseñan cuán importantes han sido las contribuciones del inmigrante a esta nación. Son historias que significan mucho para mí, no solo porque yo también llegué a este país como inmigrante, pero porque a lo largo de los últimos 50 años he observado y vivido de manera directa y propia el gran impacto y cambio cultural que hemos provocado los inmigrantes latinos en todas las facetas de este país. Entonces me dediqué a entrevistar a cientos y eventualmente a miles de inmigrantes de todo el mundo para poder compartir sus historias a través de un sitio web, redes sociales y hasta un libro, Remarkable Journeys, publicado apenas el año pasado, pero aún no es suficiente. Me di cuenta que estas entrevistas son realmente un tesoro y es nuestra responsabilidad continuar compartiéndolas hasta donde puedan llegar. Y es por eso que hoy anunciamos el lanzamiento de la primera temporada del podcast Archivo del Inmigrante para que esas historias vuelvan a sonar y vivir de manera altamente impactante e íntima como es el medio de un podcast, porque cada una de esas historias merece ser escuchada y conmemorada para seguir aprendiendo de estas experiencias y mejorando nuestra cultura y este país tan único y diverso que se ha construido como resultado de los sacrificios de millones de inmigrantes. Acompáñenme y escuchen aquí sus historias. Gracias por ver el video.